¿Qué pasó aquí? Uy, Dios mío. Señor Baruch. Señor Baruch. Te dije que no la volvieras a fregar. Te di la oportunidad que me pediste. Y nuevamente la fregaste, Beto. Disculpe, señor, pero... La verdad que... La cuerda se rompe por el lado más delgado. Y entre tú y Jaime Benly, prefiero los 25 puntos de Jaime. Qué malo que jefe. Digo, papá Baruch. No tengo nada más.